Este jueves en Cabo Me voy a retirar de la compañía ¡No se trata de esto! Eduardo dice que está listo ¿Cómo crees? ¿Cómo se va? Alejandro Será una victoria para Eduardo La empresa es tuya Sofía está viviendo conmigo ¿Qué? ¿Desde cuándo? Cabo, lunes a viernes 14.55 horas Por Bolivisión